Es una vergüenza esto. Dos a cero, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime qué te pasa, hijo. Te quiero hablar de... de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Hay otra? No, no. Contame, dale. No, no. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? Hay algo que yo no sé de mi propia mujer. Mirá que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ningunías. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace. Si llega tarde, lo que gasta. Si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo, adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de ser un poco duros e indiferentes era de los hombres, pero... ¿Sabés qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué va. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque... Porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabés qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés... Trátala con respeto. Con amor. Con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula. Con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa y constante que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría. Mata las ganas de vivir. Mata la confianza y la libertad. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo. Hacelo entender que no puede seguir así. Demostrarle cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado. Y si no te animás a tener una conversación como esta, empezá por compartir el video. Es un buen comienzo.